Hola, soy María Amigo y voy a ser la coordinadora del módulo 1 del Diploma de Especialización Profesional en Consultoría del Bien Común. Este módulo, como su nombre indica, lo que va a hacer es asentar los conocimientos básicos acerca de las propuestas del modelo de la economía del bien común. Dentro del módulo me van a acompañar como equipo docente Joan Ramón Sanchís y Ramón Morata, que los conoceréis cuando empecemos con las sesiones. Los objetivos del módulo están muy claros, como es el primero necesitamos que tengáis claras cuáles son el origen y los fundamentos del modelo de la economía del bien común, cuál es su propuesta, conocer las diferencias que hay entre la gestión tradicional de una empresa y la gestión basada en valores, conocer también cuáles son los puntos de encuentro y las sinergias que tenemos con otras alternativas económicas que están surgiendo día a día y conocer las particularidades de la consultoría y auditoría EBC. Nuestra metodología, al ser un curso online, pues va a ser la que estéis pendientes siempre del aula virtual, tendréis que realizar lecturas que os iremos recomendando a lo largo del módulo, abriremos también foros de debate en los que debéis participar de una forma activa y también nos gusta que hagáis una puesta en práctica de todos los conocimientos que vayamos trasladándonos. El programa se divide en cinco módulos, en el primero vamos a hablar de los orígenes y evolución de la situación actual del movimiento EBC, digamos que vamos a explicar por qué es necesario y por qué surge y en qué momento surge el movimiento de la economía del bien común, cuáles son los fundamentos del modelo y las propuestas del modelo de la economía del bien común, haremos también un poquito de historia, de dónde viene el concepto del bien común, no de la economía del bien común y también nos introduciremos en cómo ha ido evolucionando no sólo el modelo sino el movimiento de la economía del bien común a nivel internacional. En el segundo módulo vamos a hablar del modelo EBC y sus aportaciones a la gestión organizacional, básicamente vamos a ver las diferencias que hay entre una gestión tradicional de la empresa y una gestión basada en valores. En el tercer módulo hablaremos de la relación del modelo EBC con otras alternativas económicas, como veis aquí nosotros hemos elegido cinco, hay muchas más pero nos queremos centrar en estas cinco porque creemos que son las más cercanas o las que pueden aportar más valor y veremos las sinergias que tenemos entre los diferentes movimientos. En el cuarto punto hablaremos de cuál es el rol del consultor de la economía del bien común, cuál ha de ser los valores que guíen su trabajo, cuáles son las particularidades de un consultor o consultora de la economía del bien común y no sólo dentro de lo que es el acompañamiento a las empresas como consultor o consultora sino también cuál es el rol de los consultores y consultoras dentro del movimiento que es muy importante. Por último, creemos necesario también que tengáis algunos conceptos de la auditoría del modelo, de la auditoría de la economía del bien común y explicaremos cuáles son las diferencias entre los diferentes niveles de auditoría o que puede tener un balance del bien común, que luego nosotros lo conocemos como las tres semillas. Por último, contaros cuál va a ser la evaluación, como sabéis hemos introducido antes que la participación en el aula virtual y en los foros de debate van a tener mucho peso, creemos que el intercambio entre todos los participantes es enriquecedor y así os lo pediremos y luego también os vamos a solicitar que entreguéis algunos informes o casos prácticos concretos de alguno de los módulos. Por último, tenéis aquí alguna de la bibliografía que vamos a proponer que leáis, no está toda, pero creemos que es la más importante, de la que vais a poder sacar muchísima información para realizar toda la evaluación. Y nada más, esperemos que sea de vuestro agrado y que sea el primer paso para empezar este diploma que estamos seguros de que os gustará. Gracias. 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 Gracias.